Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria. En primer lugar, me gustaría saludar a Mar Sancho, nuestra viceconsejera de Acción Cultural, también al director general, al delegado de la Junta, por supuesto a los alcaldes de Ontoria Alpinar, a Francisco Javier, a Ángel, alcalde de Villadiego y también a Conchi, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro, y por supuesto a todos los asistentes y a los profesionales de los medios de comunicación, hoy tenemos una satisfacción enorme de poder anunciar que vamos a declarar fiesta de interés cultural y regional de Castilla y León, tres fiestas. La fiesta de la cecina del barrio de San Pedro de la Fuente, algo que me hace una fecha ilusión. Debéis saber que es algo que me hace mucha ilusión, porque mi abuela paterna tiene su orígenes en el barrio de San Pedro de la Fuente, veo que gesto de asentimiento, de ahí era mi tatalabuelo, Tomás, y yo pues cada año intentaba acudir. Tomás y Tiburcia. Eso es, y Tiburcia. Tenemos tíos comunes. Ah, muy bien, luego lo comentamos. Y yo procuraba no perderme la fiesta de probar la cecina, una cecina que es muy distinta a la que se come en el resto de España, entonces es muy difícil de explicar, porque el proceso de elaboración que ustedes conocen perfectamente, pues es muy distinto del embutido habitual de la cecina, ¿no? Entonces cuando uno anima a sus amigos de fuera a ir al barrio de San Pedro a probarla, pues es difícil justificar porque es distinta, pero cuando los convences y los llevas, pues la gente lo valora mucho y, bueno, yo creo que este es un reconocimiento que hace justicia a esta singularidad que tiene el barrio de San Pedro y que lo hace tan especial. Y la verdad es que el próximo 22 de febrero, pues será la primera vez que lo podamos celebrar en esta condición de fiesta de interés turístico regional y ahí estaremos para celebrarlo. Este año me hubiera gustado estar, pero estas dinámicas parlamentarias hicieron que se alargara la sesión de las Cortes de Castilla y León y no pude llegar a tiempo, lo cual me apenó mucho. Y también estamos aquí para anunciar otras fiestas muy relevantes para la provincia de Burgos y para el conjunto de Castilla y León, que a partir de ahora van a ser fiestas de interés turístico regional, como es la fiesta del Judas y por eso tenemos aquí al alcalde de Villadiego. Esta es una fiesta que ahora no sé si van a tomar luego la palabra de los alcaldes para hablar o no. Ah, pues como lo van a tomar, prefiero no enrollarme demasiado en cuál es el contenido de la fiesta para tampoco quitarle protagonismo a los verdaderos protagonistas de estos acontecimientos, pero la fiesta del Judas es una fiesta antiquísima, de siglos de tradición, es una fiesta de origen pagano, pero que luego se cristianizó y que se ha recuperado recientemente y que consideramos que merece este reconocimiento. Y también vamos a hablar de la fiesta del Mayo, que también va a ser declarada a partir de ahora fiesta de interés turístico regional. Es una fiesta que se celebra el 1 de mayo en la localidad de Ontoria del Pinar, una localidad situada en la comarca de Pinares, muy cerca del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, que muchas veces es más conocido por ese motivo, y que también congrega todos los años a gente en este pueblo tan bonito para probar su famosa caldreta y sus danzas tradicionales, y ojalá que también podamos estar ahí pronto y poder compartirlo con todos los vecinos. A mí así muy brevemente, porque creo que tampoco debo ser yo el protagonista, sino quienes lo han impulsado, nosotros desde la Consejería de Cultura hemos hecho este reconocimiento, pero creo que los verdaderos protagonistas sois los que habéis impulsado esto para que luego sea una realidad, los alcaldes, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Me gustaría decir que para nosotros es imprescindible cuidar estas tradiciones, estas fiestas que nos identifican. Muchas veces cuando uno habla de tradición parece que está hablando de algo del pasado, algo carca, y nada más lejos de la realidad. A mí me gusta decir que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. No es mantener una fiesta inerte, algo antiguo, sino irla renovando como uno cuida su jardín, como uno cuida una planta que puede tener en casa, regándola, podando aquello que son... ...y actualizándola a los tiempos actuales. Pero creo que en esta época de excesivo individualismo debemos ser desde las administraciones públicas quienes cuidemos de que las tradiciones, que todas estas fiestas populares, pues que tengan un reconocimiento especial y un cuidado para que la vida en conjunto, el colectivo, siga teniendo un sentido y tengamos esos lazos culturales y colectivos que nos identifican. Y sin más, pues os cedo la palabra y os doy especialmente la enhorabuena a los dos alcaldes, también a Conchi y, por supuesto, a todos los vecinos. Y esperemos que esto sirva de impulso para revitalizar este barrio y estos pueblos y seguir dando vida a nuestra querida provincia de Burgos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.